...y estamos parados, y eso yo no sé, eso yo no sé. Ana Melilla decía una cosa que es bien clara, y es, miren, yo tengo bien claro que vamos a ganar. Yo tengo bien claro que vamos a gobernar, y yo tengo bien claro que desde que nos encarguemos, vamos a ganar. Desde el primer día que nos acerquemos, porque aquí, de lo que se trata, vamos a ganar.